Algunos jubilados lo esperaban con pancartas que decían Nos estamos muriendo de hambre No aguantamos, más hambre y miseria Pienso, luego estorbo, sobre todo si soy jubilado Mujica paró y dialogó brevemente con una mujer Nos estamos muriendo de hambre Pero no, acá no te voy a arreglar nada Acá no te voy a arreglar nada Andale acá ya gobierno Ya fui No, te la dan No, no, no me llores Andá, andá Andá el miércoles A la calle de gobierno de tarde Te juro Te voy Que si se anima nos reciba Queremos hablarle cara a cara de los problemas de los viejos Venimos a pedir un adelanto a cuenta del ajuste de enero Porque ya la inflación se tragó el 8% que recibimos En enero de este año que cobramos en febrero Y tenemos que remar hasta febrero del año que viene Más tarde comenzaron a insultar a Ernesto Agassi Te reí todavía Mentiroso Libre o bien Acordate de las promesas que hicieron para los viejos Pananda Jubilación de 3.000 pesos, 4.000 pesos Mentiroso En realidad algunos eran jubilados y otros militantes políticos disfrazados de jubilados Los conozco ¿Qué le pedían a Agassi? No, no pidieron nada, gritaban nomás Gritaban en contra del gobierno y en contra del presidente Yo no recibí ningún reclamo escrito planteando alguna necesidad concreta Los jubilados integran la dirección del Banco de Previsión Social Que es un organismo co-gobernado Y ellos pueden vehiculizar sus planteos a través de la dirección donde están representados Hubo elecciones democráticas Se eligió al representante de los trabajadores Al representante de los empresarios Y al representante de los jubilados Ese es el lugar para plantear las cosas Y al representante de los jubilados